Cumbia, cumbia, llegó la cumbia, socio del ritmo Imagina que no sucedió, que todo ha sido una pesadilla Imagina que he sido yo, el error más grande de tu vida Imagina que tu corazón, con el mío ha sufrido un tropiezo Imagina que fue un mal amor, una aventura o menos que eso Por favor, no te preocupes por nuestra historia Tu sabes mi amor, que los caballeros no tenemos memoria Discreto, yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento, sabrá lo que hubo entre tu y yo Discreto, como una tumba de concreto Yo guardaré siempre en secreto Que tú me diste algo más que un corazón Cumbia, 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 cumbia Discreto, yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento Sabe lo que hubo entre tú y yo Discreto, como una tumba de concreto Yo guardaré siempre en secreto Que tú me diste algo más que el corazón Discreto, yo te prometo ser discreto Tan discreto que ni el viento Sabe lo que hubo entre tú y yo Discreto, como una tumba de concreto Yo guardaré siempre en secreto Que tú me diste algo más que el corazón Discreto, yo te prometo ser discreto Discreto, yo te prometo ser discreto Discreto, yo te prometo ser discreto